Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias, por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego Ahora si voy tranquilo, si estoy con todos mis nigos Jugando bien tranca, yendo pa' adelante, pechando con buenos sonidos Echando pa' afuera los líos, confiando en mis pocos amigos Pensando en solo hacer lo mío, sintiendo en mis venas el frío Dígamelo, dígamelo, si quieres sacar lo mío Si total yo, si total yo, lo que quiero lo consigo Así que no, así que no, me diga que estoy perdido Si tengo a Dios, si tengo amor, llenándome este vacío Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias, por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego Me siento invencible bro, y es increíble no Que esté casi ciego y igual no me pierdo, es más me burlo del hoy Confianza no me falta nunca, si siento que nada me tumba Gracias por ver el video No.